Favor periodística femenina, vos dices que masculina a mí me toca. Linda, ¿eh? Tensión. Esa es fuerte. Bueno. Tensión. A ver. Luciana Geuna, de El Trece. Bien. Romina Mangel, de Animales Sueltos, América 2. Muy bien, Romina. Y Débora Plager, Inflatables. ¡Bravo, Débora Plager! América 2. Muy bien, Débora. Muy bien la que viene. Dos minutos.